Buenos días, es un gran placer participar un año más en el Congreso AMETIC y acompañarles, aunque sea de forma virtual, en el Palacio de la Magdalena de Santander. Tras más de un año y medio de pandemia estamos claramente en la fase de fuerte recuperación económica y tenemos la oportunidad de sacar el máximo partido posible de los fondos europeos para lograr una recuperación sostenida y sostenible en el tiempo, desde el punto de vista económico, pero también medioambiental y social. Para ello contamos con un buen plan de recuperación, que es la hoja de ruta para desplegar las inversiones y reformas que nos permitirán impulsar la modernización de nuestro modelo de crecimiento y lo hará más resistente en el futuro. No es casualidad que los dos grandes temas sobre los que van a girar las mesas redondas traten sobre la doble transición verde y digital, que se corresponde con dos de los cuatro ejes de nuestro plan de recuperación y esto prueba que el sector público y el sector privado estamos alineados y trabajando en la misma dirección. Aunque pueda parecer obvio, no me cansaré de repetirlo. Necesitamos remar todos en la misma dirección para llegar más lejos y por eso la colaboración público-privada es absolutamente esencial. Tenemos que seguir impulsando la recuperación económica a través del emprendimiento y la digitalización, con un buen clima de negocios que promueva la inversión y genere empleo de calidad. Para ello lanzamos hace poco más de un año la agenda digital España Digital 2025, la hoja de ruta para que la tecnología y la digitalización se conviertan en palancas de crecimiento para nuestro país. Desde entonces hemos impulsado siete planes clave como los que darán conexión digital ultra rápida a toda la población, el despliegue del 5G, el plan de digitalización de la administración pública, la estrategia nacional de inteligencia artificial, el plan de competencias digitales o el plan Spain Audiovisual Hub con el que nuestro país se convertirá en un centro de referencia en el marco audiovisual. También hemos avanzado en las reformas con la audiencia pública de los anteproyectos de ley de telecomunicaciones, audiovisual, ciberseguridad 5G, así como la ley de startups, de creación y crecimiento empresarial, la reforma concursal. La respuesta masiva a las nueve manifestaciones de interés que hemos lanzado para acertar en la definición de los proyectos de inversión prueba el fuerte interés que está suscitando el plan de recuperación entre el tejido empresarial y también la fortaleza y dinamismo de ese tejido. Nuestro país está formado por empresas grandes y potentes pero también por pymes y autónomos que compiten sin complejos en los mercados internacionales y ésta es una de nuestras principales fortalezas. Nuestro objetivo es que la digitalización se haga desde una perspectiva humanista, colocando a las personas en el centro de la innovación, de la inversión y el progreso sin crear nuevas brechas y siendo un fiel reflejo de los valores y derechos que nos representan como sociedad. La recuperación económica está en marcha, tenemos un buen plan, los recursos para hacerlo realidad y la determinación de aprovechar esta oportunidad única. Tenemos empresas dinámicas y también una sociedad flexible, resiliente y motivada que puede y quiere cambiar el presente para mejorar el futuro. Así que es el momento de ponerse manos a la obra, de crear sinergias, de unir fuerzas y colaborar porque si todos ponemos nuestro granito de arena podremos volver a vernos el año que viene en un escenario muy diferente. Les dejo con ese deseo.